Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa especial, seguimos en nuestra ruta hacia lo que serán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023, que por supuesto usted verá a través de las pantallas de TVN. Ya les voy a presentar, de hecho, a una atleta del Team Chile, María Ignacia Montt, que va a estar con nosotros en un ratito más. Pero antes tenemos a un compañero amigo de la casa, miembro del área deportiva de TVN, que van a tener este privilegio de transmitir una de las fiestas más importantes del deporte chileno. Vamos a hablar de eso y de otras cosas más. Buenas noches a todos, buenas noches, Mauricio Pinilla. ¿Qué tal? Un recuperado, Mauricio Pinilla, bien, haciendo regreso. Yo lo veía ahí con la patita medio... Sí, ahí estaba en espera de recuperación, pero... ¿Pero cómo en la cumbia? ¿Ahí nomás? Ahí, andaba ahí. Ahí nomás. El palito de cumbia, me están diciendo. No, pero bien. ¿Saliendo del quirófano, Mauricio? Sí, hace poquito, hace poquito. Me encontraron unas hernias y lumbares. Ya tenía dos, tengo un par de discopatía, así que después de tanto deporte de alto rendimiento, quedamos medio dañados, pero ahí... ¿Cómo dices que el deporte se ve bien? Sí, bien, 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 bien le digo, pero... No, claro, bueno, los que se someten al deporte de alto rendimiento, evidentemente, pasa la cuenta... Sí, sobre todo, sobre todo como... por mis características de mucho rechazo, de mucha acrobacia y todos los golpes y todos los impactos, me lo sufrí bastante. Cada una de esas chilenas que te pegaste hoy día están diciendo, ah, no te gustó, ¿ah? Sí, todo lo que me hicieron ganar me lo estoy gastando en terapia ahora. Y, ya, pero ¿estás bien de eso? Bien, 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 una recuperación es un poquito lentita, pero bien, haciendo todo lo que nos dice el doctor, todavía estamos con un poquito de dolor, pero necesitaba hacerlo porque había quedado paralizado en la cama, me había dejado esa... me apareció una hernia que me estaba refalando por el nervio ciático y me había dejado bastante... ¿Cómo queda? Así. Así que... No te podés mover. Quieres sacar como una palita, me llevaron a la clínica. Duele todo. Resonancia, operación y al otro día ya estaba acostadito atrás. Fue duro, fue duro. ¿Y sería o vamos a volver a quirófano más adelante? No, no, por ahora espero que no, por ahora espero que no. Generalmente yo tenía otras hernias y me las secaba con bloqueos facetarios. Esos me dan 6 a 8 meses, días más o menos de tranquilidad para poder hacer deporte de baja carga, obviamente, me dieron... Cuando me retiré me dieron un año sin impacto. Estuve un año sin poder hacer ninguna actividad que fuese con impacto. Y ahí tuve como un reposo bastante positivo porque ya el último año cuando me retiré en Coquimbo no podía bajar ni siquiera la escalera en la mañana. Bajaba la escalera y era un dolor entre la rodilla, la espalda y ahí cuando decidí ya retirarme me dije no. Sería. Me voy a TVN. Impacto mediático, impacto mediático se ha tenido Mauricio Pino. Siempre, siempre, siempre hay impacto mediático. Siempre hay una noticia positiva, alguna no positiva, pero siempre lo voy a comentar. Que estuvimos aquí hace cuánto, será tres meses, dos meses y medio conversando. ¿Han cambiado las cosas? Ha cambiado las cosas, la dinámica de la vida. Exactamente. La dinámica de la vida. Pero bien, tranquilo. Lo importante es seguir adelante. Para mí siempre un tema de actitud. A pesar de que las cosas de repente no estén en color de rosa, tengo una visión más positiva, más blanca que negra del futuro. ¿Eres de los que ven el vaso medio lleno antes que medio vaso? Siempre, por supuesto. Bueno, eso ayuda mucho, la actitud siempre, en torno de cosas. Sí, yo siempre he sido bien positivo a pesar de que he vivido momentos complicados, momentos complejos, momentos familiares, separaciones, que los niños, que acá, que hubo unas relaciones, que otras cosas. Pero siempre afrontando la vida en general con una actitud positiva. Tengo tres niños por los cuales luchar, tengo un montón de cosas por hacer, un montón de ambiciones personales todavía por cumplir, un montón de proyectos. Y estoy realmente feliz todavía. O sea, estoy muy contento de las cosas que me están pasando y hay que seguir echándole hueito a la olla, no? Trabajando. ¿Y con qué actitud enfrentas lo que será a partir ya del 20 de octubre? Esto, transmisión de un evento deportivo histórico. Canal Oficial, nosotros, TVN, y un momento histórico, el evento más grande deportivo que se ha organizado en nuestro país. Efectivamente, pues. No hay ningún evento deportivo anterior con la magnitud y sobre todo con la cantidad de deportistas que van a llegar a nuestro país. Para representar a sus países. Y nosotros como TVN, con la misión siempre de traer el mejor deporte nacional e internacional a las pantallas y llevarlos a sus casas. Estamos haciendo un trabajo bastante arduo, sobre todo en la previa, va a ser durante y en el post. Tenemos Panamericanos y Panamericanos también para compartir junto a ustedes aquí en la pantalla TVN, entrevistando a los atletas del Team Chile. Tenemos esta alianza con el Team Chile y tratando que la gente, antes de que comiencen los Panamericanos, ya conozca un poco más a los deportistas y pueda tener una referencia para cuando estén ahí alentándolos en el Estadio Nacional. Sí, pero tenemos que conocer más de las disciplinas, cómo se desarrollan, quién gana en cada juego. Bueno, es parte de lo que nosotros también estamos haciendo acá con estas entrevistas. Como le decías más adelante, tenemos a un integrante del Team Chile. Y me imagino que debe ser bastante desafiante porque hiciste una carrera destacada en el fútbol y ahora en los medios de comunicación llegar a una idea deportiva. Tenía a Pedro Carcuro ahí. Él te tiene que haber relatado más de alguna vez un partido y ahora tenerlo ahí, codo a codo. Sí, es una maravilla. Es solamente ganar experiencia, estrujarlo al máximo. Yo siempre que estoy con él trato de mirarlo, de aprender, yo lo digo siempre que es mi mentor. Mi primera experiencia fue obviamente acá en TVN, en el Mundial de Rusia 2018. Yo estaba activo, todavía estaba jugando por la U y se me presentó esta posibilidad de poder comentar el Mundial junto a Gustavo Huerta también, a toda la área deportiva, con Cristiana Regada y todo el equipo maravilloso que compone esta área deportiva, la cual también va a ser parte obviamente de todos estos Panamericanos y Panamericanos. Se me propuso con un poco de temor, un poco de saber decir, bueno, puede ser una prueba, me gustan los medios de comunicación, quiero proyectarme después de estuve en los medios de comunicación. Bueno, acepté esa propuesta y qué mejor que compartir con Pedro Garcuro, que ya me había relatado desde el año 2002 que comencé jugando en la U, no sé, goles en la noticia y después ya goles por la selección, que seguramente hay mucho registro acá en el canal. Aquí, entre tú y yo, entre nos, ¿alguna vez te molestó algún comentario de Pedro Garcuro cuando era, no sé, a esta pinilla, de nuevo se perdió esa pelota, no sé, algo, y me dijo, oye, metela acá, chaval, no sé, nunca pensaste algo así. No, es que Pedro siempre me tuvo harto cariño, de hecho participé varias veces en todos sus programas, su estelar, en los de Peapá, estaba siempre compartiendo con él, tenía muy buena relación. Después yo conocí a su hijo también, que es médico de Universidad de Chile, conozco a su familia, entonces la verdad que solamente me preocupaba de los comentarios más malintencionados que de alguna crítica deportiva, entonces no me complicaba. Cuando era productiva siempre se escuchaba, y sobre todo un hombre de tanta experiencia como Pedro, imagínate, lo hice, en esas transmisiones lo hice hacer live de Instagram, le queríamos crear un Instagram, lo queríamos hacer partícipe un poquito de las nuevas generaciones que son estas redes sociales, y se reía mucho, le encantaba, yo lo trataba de Pedrito, de repente como que sentía que lo podía incomodar, pero no, se sintió muy cómodo también, y ahí nació una relación de profesionalismo maravillosa, y como te decía, tratar de estrujar en el máximo todo su potencial y toda su experiencia me ha ayudado muchísimo, sobre todo en todo lo que eran los cortes, me enseñaba, me daba algún consejo, es una persona que tiene mucha paciencia y es un crack de las comunicaciones, o sea, que qué maravilla poder compartir, y sobre todo ahora en un evento gigante. O sea, después compartimos en los Juegos Olímpicos, o sea, todas las transmisiones de área deportiva, en transmisiones de fútbol, realmente espectacular poder estar con él al lado compartiendo. Oye Mauricio, ¿te gusta estar en pareja? Con Pedro Calcuro, digo. Ah, ¿con Pedro? No sé si me gustaría estar en pareja con Pedro. No, a ver, estar en pareja televisiva. Sí, pareja televisiva, sí, es maravilloso, es maravilloso porque es una enciclopedia. ¿Qué pensaste que te estaba preguntando? Te veo muy reflexivo para responder. No, es que se me vinieron otras cosas a la cabeza, pero la interpreté mal, la interpreté mal. Sé que no era con esa intención, pero la interpreté mal, y usted sabe que uno es sensible de repente a esas cosas. Es verdad, sí, un alma sensible, un poeta. Estamos con Mauricio Piriña esta noche acá en nuestro programa del 20 de octubre, el 5 de noviembre, es esta magna cita a través de las pantallas de TVN. Yo pensaba, si te pasará a ti ahora que estás al otro lado, digamos en el lado de las comunicaciones, que tienes que de alguna manera conectarte con las emociones del audiencia, del público, sentir lo que se sentía cuando tú estabas en la cancha. ¿Cómo es eso, por ejemplo, el Mundial, a propósito que se ponió, fue el aniversario ya del famoso palo de Piriña, ¿cómo se ha conocido? Sí, todos los años. Lo que se sintió, ¿no? Claro. Sí, es diferente porque dan como ganas de meterse a la cancha, dan como ganas de estar participando directamente. Hoy día uno lo ve desde el otro lado y como que lo sufre un poco más. Uno cuando está en la cancha, cuando entras al estadio, como que uno se bloquea, no te das cuenta de todo el ambiente que se está viviendo, como que te concentrás 100% en lo que tenés que hacer dentro de la cancha, y el resto como que uno está bloqueado. De hecho, hasta cuando te putejan, cuando estás a jugar en contra de los clásicos, o cuando estás, por ejemplo, en ese partido con Brasil, que está el 90% de público brasileño, y te pifiaban cada pelota que uno tocaba, era realmente, se sentía, pero uno en realidad tiene como el trabajo psicológico, de hecho se hace trabajo psicológico y todo mental, para aislarse de todo ese ruido ambiente y preocuparse 100% de lo que pasa en la cancha, si no tendrán ir con las patas terminando todo el partido. Estás concentrado en tu deporte. Pero dimensionas lo que representa tener que transmitir lo que creemos es la sensación de la gente mientras está viendo una disciplina deportiva. Sí, pues eso es lo que uno puede traspasar en base a la experiencia, lo que vivió dentro de la cancha, que la gente pueda entender lo importante y lo desafiante que es también enfrentar al público, enfrentar esta disciplina. Ahora los Panamericanos y los Panamericanos, la gente tiene que estar presente, tiene que acompañar a nuestros deportistas, tenemos que estar todos involucrados, porque el apoyo de la gente es realmente importante, no puede decir, no, ¿qué tan importante puede ser un grito, un cántico? No, es una motivación cuando uno juega de local con su público, con su gente, con su barra, estar siempre motivado y eso traspasarlo a través de la pantalla, que la gente sepa la importancia que tienen ellos para que los deportistas puedan rendir de mejor manera dentro del terreno en el que están ellos en sus disciplinas. Lo hemos hablado en otra oportunidad, tú dijiste ya que el tema de ser entrenador, por ningún motivo. No, es que es muy, es la disciplina, es súper complicado, o sea, unos futbolistas te contratan, va y te traes ahí con la familia, increíble a los niños del colegio, está todo perfecto, porque si el equipo anda mal, van a echar al entrenador, no echan a los jugadores, no te echan a 30 jugadores, en cambio al entrenador fuiste, te cambiaste con la familia y todo, y a los cuatro partidos anduviste mal, no ganaste uno y vas afuera. Mira, entonces, imagínate, te tocan tres pinillas en el equipo, compadre, ¿cómo manejáis esa? No, que te ríes. No se lo ve a nadie. No, 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 no tendría paciencia. Toda la paciencia que me quedó después de la actividad futbolística, la tengo para mis cabros chicos, para mis niños, y no me salgo ahí, la verdad que me costaría mucho ser entrenador. Lo voy a hacer, voy a sacar el título para tenerlo, en el caso de que me pique el bichito en algún momento, pero... A no estar descartado absolutamente, entonces. Lo voy a tener porque quiero tenerlo, pero por ahora, por los próximos 10, 8 años, quiero... Igual le da sustento a tu trabajo como comentarista, el hecho de tener un curso técnico, a la parte de lo que viste como futbolista. Por supuesto, se aprenden conceptos diferentes, se aprenden algunas cosas, la dinámica, los manejos de grupo, el coaching, se aprenden hartas cosas interesantes que de repente no solamente se pueden emplear en el deporte, sino que en la vida normal. En la vida normal. Oye, y con las otras disciplinas, son muchas disciplinas, distintas, dispares, tienes un buen equipo, bueno, ya hemos hablado de Pedro, está Ivette Vergara, Fernando Tapia, claro. Fernando Agustín Tapia. Gustavo Huerta, con mucha experiencia también. Gustavo Huerta, que tiene mucha experiencia, muchos años acá, y mucho más que forman el área deportiva de TVN, pero tú, ¿cómo lo haces? ¿Te has tenido que meter, aprender de otras disciplinas, conocer? Bueno, la verdad que yo, cuando me tocó hacer los Juegos Olímpicos, me preparé bastante, le tengo que agradecer abiertamente a Pancho Sagreo, Francisco Sagreo, que había hecho ya cuatro o cinco Juegos Olímpicos, él había preparado demasiada información, tenía demasiados libros, con todas las estadísticas, con todas las disciplinas, con todas las reglas, y me junté con él a analizar, a ver transmisiones, a ver cómo se comentaba, a ver cómo se metía uno, y ahí fui aprendiendo bastante, él me ayudó muchísimo en todo lo que fue la preparación, no solamente para los Juegos Olímpicos, sino que para toda mi preparación en cuanto al trabajo en los medios de comunicación, y así me fui programando, fui capacitándome, fui aprendiendo, después obviamente en conjunto con el área deportiva, te van pasando muchísima información, de repente se utiliza el 10%, pero siempre es bueno estar capacitado y preparado, pero tuve harta horas de vuelo, de rodaje, preparándome en mi casa, bien frente a la pantalla, viendo transmisiones de Pedro Garcuro, viendo transmisiones del área deportiva de TVN también, para poder capacitarme, y creo que después de esas transmisiones, fui bastante alabado por mi preparación, y me quedé súper contento con el trabajo realizado, porque se notó que cuando uno se prepara, las cosas resultan de mucha mejor manera. Tomarse las cosas en serio, lo que implica, se tuvo que estudiar mucho, pero salió bien. ¿Pensabas alguna vez, si no hubiera sido el fútbol, haberte dedicado a otro deporte? La verdad que empecé a jugar el fútbol de muy pequeñito, y en el colegio, para pasar de curso, tenía que hacer todo, tenía que ser el capitán de handball, de básquetbol, de fútbol, de todo, porque estudiaba re poquito, me gustaba mucho el deporte, y era como que me daban la pasada por el lado deportivo, más que por el tema de los estudios. Entonces, me dedicaba un poco a todo, pero el fútbol era mi pasión, o sea, goleador del colegio, después Magallanes, la U, y después empecé a jugar, después ya me tuve que cambiar de colegio, para un colegio deportista, entonces ahí iba todo enfocado al fútbol. Se me dio tan natural que en ningún momento se me cruzó como otra actividad. 20 de octubre comienzan los Juegos Panamericanos, y posteriormente los Juegos Panamericanos, me gustaría que invitar a la gente que te está viendo hasta ahora. Bueno, decirles que hemos preparado con mucho cariño, con mucho profesionalismo, con una gran área deportiva, vamos a estar transmitiendo, pero absolutamente, la mayor cantidad de disciplinas posible, vamos a estar con muchísimas horas de transmisión, desde la mañana hasta la noche, cortando solamente para las noticias, para que ustedes se sigan informando de lo que está pasando, Santiago 20-23, Pedro Carcurio, Ed Vergara, Gustavo Huerta, Fernando Tapia, y un gran equipo desde Cristiana Arragada hacia abajo, para que ustedes puedan disfrutar del mejor contenido, obviamente, como siempre lo ha hecho TVN, transmitiendo desde acá, desde los estudios, y también en terreno, el mejor deporte nacional e internacional, y esta vez no va a ser la excepción, porque tenemos un gran equipo de trabajo, y la pantalla de TVN siempre va a estar con mucha alegría, para que ustedes se diviertan en estos Juegos Panamericanos. Muy bien, muy bien, muy bien, Santiago 20-23 te está esperando, así que ya lo sabes, a través de las pantallas de TVN, quiero agradecerte Mauricio que nos haya acompañado, y a usted lo dejo invitado para que, después de la pausa, ah, vamos con la nota de inmediato, perfecto, tenemos como siempre, la posibilidad de saludar, a un integrante de nuestro querido Team Chile, ella se llama María Ignacia Montt, y la conocemos con la siguiente nota. Hola, soy María Ignacia Montt, me dicen Ina, soy atleta de 100 metros planos, soy campeona nacional de los últimos 3 años, y ahora me estoy preparando para Santiago 20-23. Partí en el atletismo de a poquito en el colegio, como en el taller extracurricular que había, a los 10 años, y de a poco me fui encantando con el deporte, y a los 16 años fui a mi primer sudamericano por Chile. Soy la menor de 7 hermanos, de mi familia no había nadie que estuviera en el atletismo, así que fui la primera en partir por este camino, el alto rendimiento, ha sido súper bueno y distinto para mi familia, y todos me han apoyado muchísimo. Ahora vamos a la pista, está allá, aparte llegó todo handball creo, y no nos dejaron espacio. Entreno acá en el CARC hace como 3 años, igual es rico porque nosotros como velocistas hacemos ejercicios raros, que en un gimnasio normal te ponen a hacerlo, y la gente te pregunta, te mira, nos falta el musculín de gimnasio que te trata de engatusar, y es como déjame hacer mi entrenamiento, lo tengo que hacer. Así que nada, es rico esto, y es bacán también poder compartir con otros deportes, acá está gimnasia, allá está en los de handball, nos tomamos con todos los deportes, y después los veígen, sus competencias, y como que el mundo que hay acá es muy entretenido. A los 16 fue mi primera vez que competí por Chile en un sudamericano, a los 18 clasifiqué al mundial juvenil, y ahí me di cuenta que podía hacer algo a partir de esto, que podía hacer una carrera, ahí me reclutaron para irme a estudiar a Estados Unidos, con una beca deportiva a una universidad, y al año siguiente partí. Aparte de los desafíos propios del deporte, yo también tengo diarios tipo 1, y he podido demostrar a lo largo de los años que no ha sido un impedimento para lograr mis metas, no es solo entrenar, es también medirme el azúcar. Aquí está la bombita de insulina, que me va monitoreando, ahí me marca el azúcar que tengo ahora, y esto es lo que me lo va midiendo, y por acá va entrando la insulina. Y yo para competir me la desconecto así, un segundo porro y me la vuelvo a poner. Y con esa puedo competir y entrenar a un alto nivel sin problema. Me lesioné hace cuatro meses y ya llevo un mes de entrenamiento, seguimos todavía readaptándonos un poco a las cargas, tuve una lesión acá en el peroné que me fracturé este hueso, pero ya estamos bien, sin dolor, entrenando con todo para tratar de llegar de la mejor manera posible a los paraamericanos. No había tenido muchas lesiones, ¿verdad? Desde que entrenamos juntos, primera vez que me tocó parar, parar. Y muchas veces uno tiene una lesión tipo, no sé, una tendinitis, acá o acá, no sé, que te duele un poco entrenar, pero con esta fractura me dolía caminar. Estaba con botas, estaba con muletas, no podía manejar, no podía sacar a pasear al perro, como cosas en el día a día que uno hacía como que las tomabais por sentado, las dejáis de hacer y te caías ahí como con manos atadas, en verdad, como decía mi entrenador. Igual no dejé de entrenar, como no podía ocupar las piernas, ocupaba mucho brazo, espalda, hice natación, de todo un poquito, pero fue eso, en verdad, y fue súper largo. Aparte que un año súper importante, teníamos la presión para volver lo antes posible por los Panamericanos, entonces no fue fácil. De hecho, cuando partí entrenando con Ricardo, mi entrenador, me dijo el 2019 empecemos a entrenar con todo para los Panamericanos del 2023, yo lo hice como en cuatro años más, y ahí él me dijo, o sea, los resultados no llegan de la noche a la mañana, son años de trabajo y hay que partir ahora. Bueno, y aprovecho de dejar la invitación a todos para que vayan a vernos, para que vayan a llenar los estadios, nosotros vamos a estar compitiendo acá en el Estadio Nacional para que se motiven, vayan con las familias, porque va a ser de verdad un espectáculo, es uno de los dos, yo creo que es el evento deportivo más grande en la historia de Chile, así que vayan a apoyarnos, lo vamos a agradecer. Muy bien, María Ignacia, bienvenida acá a Buenas Noches a todos, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. La mujer más rápida de Chile. Así dicen. De hecho, esa fue la entrevista, fue muy rápido todo. Muy rápida. Oye, que veíamos ahí en la nota y varias cosas interesantes que vamos a conocer de ti, de tu carrera, de lo que significa enfrentar este desafío, de venir de una lesión. Pero antes quiero saber cómo llegas tú a esta disciplina, qué te llevó para allá y en qué minuto dices, ok, listo, aquí me quedo y a esto me dedico. Bueno, partí en el colegio, primero como algo recreativo y fui probando distintas pruebas, pasé por las vallas, pasé por el lanzamiento de la pelotita, pero la velocidad y las postas fue lo que más me gustó. Y ahí dije, ya, esto es. Pero ya te destacabas por ser más rápido, no sé, jugaban a la pinta, nunca te pillaban, algo así, o esto se va desarrollando. No, o sea, sí, me iba bien en el colegio, era como particular, meté la más rápida en la pinta, pero cuando partí fueron llegando los resultados y ahí fue, ok, esto me gusta y me puse a entrenar más y ahí llegaron mejores resultados y ahí me gustó más también. Y cuando dices, ya, ok, me dedico profesionalmente a esto, ¿cómo se lo toma tu gente, tu familia, tus otros seis hermanos? Bueno, al principio decidí salir del colegio e irme a estudiar a Estados Unidos porque creía que ahí iba a poder estar más tranquila y entrenar mejor. ¿Con esta beca deportiva? Con esta beca deportiva, yo partí a la Universidad de Portland, el plan era irme cuatro años y no me fue muy bien. ¿Por qué no te fue bien? Me habían vendido un programa que iba a ser increíble, que iba a poder estudiar y entrenar y mejorar mis marcas, pero pasó el primer año y yo no mejoré mis marcas. Y dije, ok, parte de acostumbrarse a un nuevo país, una nueva cultura, la universidad, no sé, y el segundo año tampoco mejoré mis tiempos y ahí yo dije, no. ¿Y eso pasaba porque el tipo de entrenamiento, el entrenador que tenía no estaba enfocado? Sí, yo siento que acá en Chile yo estaba entrenando mejor, más horas, algo más personalizado, allá era más de un montón, acá el entrenamiento era para mí y también está la carga de la universidad, que uno la, yo decía, como voy a poder estudiar y entrenar, pero era mitad y mitad, no era 100% entrenar. Cambio ahora, acá en Chile estoy 100% en el deporte. ¿Qué estaba estudiando allá? Estaba estudiando Business Administration. Business Administration. Y ahora acá volví y me metí a comercial en la Católica y ya lo terminé, así que... O sea, terminaste las dos carreras, la carrera en la cancha y la carrera... Esa todavía no la hemos terminado. Bueno, no, claro, lograste las metas, te convertiste en la mujer más rápida de Chile, o sea, has tenido logros importantes en tu carrera. Sí. Yo quiero saber qué habrás dicho las dos Denise que hay en casa, Denise mamá y Denise tu hermana con una de tus hermanas cuando le planteaste tú, pero antes de eso me gustaría escucharlas a ella. A ver qué nos dice. Adelante las Denise. Hola gorda, ¿qué tal? Oye, aquí voy, camino a entrenar, así que pasá a darte este saludito y recordarte cosas que tal vez no te las digo tan de frente, y es que cada vez que yo entreno te pienso, porque resulta que me inspiras y yo creo que no mucha gente puede decir que la hermana chica lo inspira. Eres mi máximo orgullo y te deseo lo mejor en los Panamericanos, te va a ir increíble. Te mando un beso, te quiero. Hola gorda, solo decirte y desearte la mejor de la suerte en todo lo que se viene y no dejar de agradecer por la talentosa atleta, hija maravillosa, hermana, increíble y por tu perseverancia, por todos tus logros, eres el orgullo de tu mamá. Besos. Qué lindo mensaje. Qué lindo. Gracias a las dos, Denise. ¿Qué le respondes a tú? Primero a tu madre. Ay, mi madre, nada, agradecerla a ella también. En verdad, lo que he sido, lo que he logrado es 100% por el apoyo de mis papás y de mi familia y de mis hermanas también, de mis hermanos también, así que eso, agradecer. ¿Y a Denise, tu hermana mayor? Ay, es lo máximo. a entrenar ella? Sí, bueno, mi hermana corre maratón, de hecho, corrió hace poquito la maratón de Londres, mi hermana también tiene de este tipo 1, así que entre las dos nos hemos apoyado mucho, bueno, también con mi otra hermana porque somos tres hermanas con diabetes. No te puedo creer. Mi otra hermana Carolina también nos apoyamos mucho y contándonos nuestra experiencia, hemos podido encontrar formas que nos permiten entrenar bien a ella maratón a mi velocidad, totalmente distinto, pero nada, o sea, no hemos podido complementar y apoyar mucho en todo esto lo que ha sido. ¿Y todas las familias están vinculadas al deporte? ¿Todos practican deporte? No, mi hermana partió de hecho corriendo más de grande y de mis hermanos todos sí hacían algún deporte como de forma recreativa o iban al gimnasio o jugaban una pinchanga, pero deportistas así como de alguna federación o algún deporte muy en serio, la verdad es que ni uno. Hablemos de la diabetes, ustedes tienen un tipo de diabetes que habitualmente la gente se pincha, ¿no? Está como constantemente con eso. Sin embargo, ustedes optaron por otro sistema y yo no sé cómo conversa esto con el deporte de alto rendimiento. Bueno, yo fui de mis hermanas la primera en optar por la bomba de insulina porque cuando me puse a entrenar ya más en serio con entrenamientos que duraban tres, cuatro horas, no podía hacer todo el entrenamiento porque me bajaba el azúcar, entonces tenía que parar, tomar alguna colación, alguna cosa con azúcar, esperar a que me subiera y seguir entrenando. Entonces, como esto me pasó muchas veces, ahí fue cuando fui al doctor y fue como necesito una solución que me permita estar más estable y ahí me plantearon lo de la bomba y dije, sí o sí. ¿Qué edad tenías cuando te plantearon lo de la bomba? A mí me diagnosticaron a los 10, no, perdón, a los 11. A los 11 te diagnostican la diabetes. Sí, y ahí yo partí con el tratamiento típico que era de multidosis como hartas inyecciones y los pinzazos en el dedo y a los 17 opté por la bomba y ahí partí con la bomba y ha ido evolucionando y con el avance de la tecnología he podido ver muchos mejores resultados también en lo deportivo porque me ha podido estar mucho más, me ha podido ayudar a estar más controlada y mejor nivelada. Veíamos en la nota cómo funcionaba, que esto es como una cajita, como una suerte de celular. Sí, la tengo acá, sí, estoy siempre conectada. Siempre está con ella. ¿Cómo se llama esa máquina esta es la bomba de insulina? ¿La bautizaste? Yo la puse Nancy para los amigos porque si iba a estar todo el rato con algo que fuera un poquito más personal. Claro, la Nancy. Así que nada, esta es la que está todo el rato conmigo conectada con lo del brazo. ¿Y eso te lo puedes desconectar en algún minuto? Sí, yo para competir me lo desconecto y uno puede como programar como para desconectárselo un rato más pero la idea es estar siempre conectado. De hecho, duermo con esto y me lo saco solo para la ducha. ¿Y no te molesta Nancy al moverse? Por lo general lo tengo como en los bolsillos o en el peto deportivo y de repente para algunos entrenamientos que son de demasiados movimientos ahí sí me molesta y me lo saco. Pero ya estoy un mega acostumbrado. Demás. ¿Y cómo lo haces también? Porque me imagino que esto a la hora de competir igual debe algunas personas deben preguntar ¿qué es eso? ¿Qué implica? ¿Esto va a quedar que está regulado o queda a contienda del juez de turno? Bueno, nosotros cuando competimos generalmente calentamos en una pista de calentamiento y después entramos a la pista oficial de competencia y en ese transcurso en que uno entra de una pista a la otra no puede entrar con artículo electrónico y el año pasado de hecho me pasó en los juegos bolivarianos que cuando fui a la cámara llamado para entrar el juez me dice no, usted no puede entrar con eso y yo le dije señor, en verdad necesito esto no me lo puedo sacar y la ley es que uno no puede entrar con celular como para hablar con el entrenador ni con música te juro que no es eso y le decía como por favor lo necesito no sé qué y el juez como no, no se lo tiene que sacar y ahí salta un entrenador que escuchó y le va a explicar y le empieza a decir todo por suerte este entrenador también tiene diabetes y es un entrenador del Team Chile no es mi entrenador pero estaba a cargo de la selección y él se encargó de hablar después llegó al área médica del Team Chile también a explicar esto porque era primera vez que pasaba no había habido ni una deportista en el Team Chile que no hay como un certificado médico algo que digo que yo los tengo y de hecho tengo incluso hasta las autorizaciones como para competir porque la insulina es doping entonces también tengo como autorización de uso terapéutico para poder competir con la insulina claro pero no están tú no tienes una ventaja deportiva por administrar la insulina no ojalá fuera de ventaja pero no y era primera vez que les pasaba en esta competencia el juez nunca había visto una bomba de insulina y con esto aprendieron quedó como constancia ya tienen como un protocolo y en la competencia siguiente que fui me tocó el mismo juez porque es juez internacional y me dice usted no tenga problema hoy día hoy día pasa nomás y yo ya gracias así que ha sido ah pero hay que estar ahí lidiando con que el criterio de repente pasan esas cosas porque al menos cuando uno compite en Sudamérica me ha pasado mucho que la gente no conoce mucho la tecnología estamos un poco desfasados de como el primer mundo y cuando uno va a Estados Unidos o a Europa ahí no tenés problemas porque lo han visto más acá llegaron hace no sé 10 años las bombas yo creo 20 entonces no sé si están tan acostumbrados y son pocos casos igual quiero escuchar a Ricardo tu coach que también te mandó un mensaje a ver vamos a ver mira bueno este año ha sido un poquito lento no lo esperábamos pero bueno son cosas que obviamente son pequeños desafíos que nos pone la vida para poder ir creciendo creo que de alguna forma te va a fortalecer te van a dar esas ganas de seguir mejorando que eso es un poco lo que buscamos todos los días y estoy seguro estoy seguro que con tus capacidades con tu talento vas a llegar muy lejos esto es Panamericano y lo que continúa tu carrera deportiva te mando un gran abrazo y eso bueno chao chao que estén muy bien saludo a Ricardo el coach de María Ignacia Amont que además se parece mucho a un amigo saludo al Donate oye a ver hagámonos cargo de lo que dice Ricardo ha sido un año difícil ha sido un año muy difícil no creí que iba a ser así ¿por qué? porque partí el año y con Ricardo nos propusimos hacer temporada indoor que nunca habíamos hecho entonces partí a Europa a correr 60 metros pensando en mejorar mi salida taco y nos fuimos partí en España ahí corrí mi primera carrera hice mi mejor marca bien y después sigo en Bélgica y en Bélgica me lesioné ¿qué lesión fue? fue una fractura por estrés en el peroné acá como arriba del tobillo y cambiaron todos los planes o sea nuestra idea era claro cuatro competencias en Europa volver a Chile descansar un poco y preparar la temporada al aire libre y no o sea esa temporada al aire libre todavía no parte vamos a partir en agosto recién pero totalmente distinto a lo que esperábamos y ese retraso producto de la lesión ¿creen ustedes que puede hacer muy que puede marcar mucho lo que será la participación tuya en Centeno 20-23? no sé no hemos querido ponernos en el caso negativo hemos tratado de mantenernos súper optimistas sabemos que es difícil pero también sabemos que partimos entrenando hace mucho como les contaba en la nota cuando partí entrenando entrenando con Ricardo él me dijo el 2019 empezamos a entrenar para los Panamericanos entonces tengo mucha confianza en el trabajo que hemos hecho los años anteriores y el trabajo de mi equipo ha sido de verdad muy bueno a pesar de la lesión hemos podido seguir entrenando y avanzando en otras áreas así que esperemos que no sea tan terrible ¿qué sentiste cuando te das cuenta que tiene una lesión importante como una fractura por estrés? fue terrible en verdad se me vino así al principio no lo quería asumir como que me habían dicho ya el pronóstico puede ser 6, 8 semanas o 3 meses y yo dije 3 semanas 6 semanas ya sí eso a lo más 8 ya pero siempre como tratando como de como no tomarle el peso a lo que era y la verdad es que cuando me pasó y ya asumí el diagnóstico que iban a ser 3, 4 meses fue como ok es tiempo de estar tranquila de quedarme en mi casa y sacar las cosas buenas de esto a pesar de que de que no es lo que esperábamos igual también sirvió como a ponerle un poco de pausa lo que han sido los últimos años porque como deportistas estamos todo el rato entre entrenamientos competencias viajes la vida que tiene usted sí o sea de hecho estos meses fueron los primeros los primeros 4 meses que estuve seguido en mi casa nunca había estado más de un mes seguido siempre era con un viaje entre medio con una competencia una vida demasiado intensa así que igual fue bueno ponerle un poco de pausa y descansar un poquito esa lesión ¿te tuviste que operar? ¿te pusieron un fierro? no 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 era solo tiempo esperar a que el hueso se pegara perfecto podía soltarse solo pero que frustrante además teniendo la posibilidad de estar Santiago 2023 que supuestamente los atletas chilenos van a estar con el apoyo del público claro en un evento tan grande me imagino yo no quiero ni pensar ni con mi nivel de ansiedad me habría frustrado brutalmente mucho manejo de frustración de ansiedad mucho trabajo con la psicóloga así que le mando un saludo a Guirande si me está escuchando también la José mi psicóloga es verdad muy muy duro para todos los deportistas siempre dicen que las conversaciones que he tenido yo acá con deportistas del Team Chile o en el matinal o incluso antes todos coinciden que el deporte tiene un porcentaje importante del trabajo físico pero muy grande el trabajo mental 100% de acuerdo o sea el aspecto mental yo creo que marca la diferencia en las carreras y tener una buena cabeza en el minuto de competir te hace un gran deportista yo creo es verdad tenés que tener mucha calma y llegar como un estado casi que meditativo cuando uno está corriendo para que no te afecte cualquier cosa porque en la vida pasan cosas entonces de repente te toca una competencia importante y te peleaste con alguien o pasó algo en tu casa o lo que sea pero tenés que saber poder concentrarte en lo que importa en ese minuto que es correr claro es lo mismo que una meditación tú tenés que estar concentrado en el momento presente claro es como mucho de eso de estar en el momento presente wow y ahí por eso es tan importante lo de la familia el apoyo como veíamos recién tu hermana tu madre ¿qué más compone de tu familia aparte de tus seis hermanos tus padres? bueno eres sobrino sí tengo hartos sobrinos somos bueno somos los siete hermanos y de mis siete hermanos tengo seis sobrinos seis sobrinos y yo soy la hermana más chica nunca tuve hermano chico entonces todos mis sobrinos son mis regalones y con ellos paso harto tiempo y cuando tengo tiempo descanso me gusta estar con ellos ¿te has convertido en madrina de alguno de ellos? sí soy madrina de dos de mis sobrinos ¿ya? ¿de quién es? para que le mande un saludo de Santiago que va a cumplir cuatro años en diciembre y de la Victoria que tiene un año y medio mira Santiago cumple cuatro años en diciembre en diciembre y ya está dando entrevistas a la tele escuchemos Santiago no mentira hola gordita eres la más rápida de todos gracias por los sushi jajaja es que notable es que aparte que Santi está obsesionado con el sushi bueno que no que no es verdad y puede que yo también le haya inculcado un poquito el amor por el sushi que ruego a Santiago no máximo no puedo creerlo que exquisito te golpeamos con ese no si me veo por sorpresa que bonito que lindo tener ese cariño ese apoyo de la familia en momentos tan importantes de tu carrera tú eres una mujer muy joven pero estás pasando por un momento clave en tu carrera y bueno es parte de lo que nosotros también te queremos mostrar a ti a usted que nos está viendo en algún rincón de Chile o del planeta a través de nuestra señal internacional lo que es la vida de los deportistas ellos van a ser protagonistas serán los principales invitados a una de las fiestas más grandes del deporte mundial por cierto por lejos la fiesta más grande que se ha desarrollado en nuestro país que es Santiago 2023 y que desde el 20 de octubre podrás ver a través de las pantallas de TVN porque somos señal oficial bueno aprovecho a dejarlos a todos invitados ya veron un poco de mi historia como nos estamos preparando para esto avisar que el 12 de julio parten vendiendo las entradas para que empiecen a comprarlas y se empiecen a programar que deportes quieren ir a ver y ¿qué es? ¿no era? no, no, que que cerra la cámara le estaba mucho perdón, perdón, ya de nuevo bueno, aprovecho de dejarlo a todos invitados para apoyarnos en los Juegos Panamericanos ya vieron como nos estamos preparando algunos deportistas y aprovecho de contarles que el 12 de julio parten vendiendo las entradas para que compren sus entradas vayan viendo que deportes quieren ver va a ser una fiesta del deporte así que por favor vayan a acompañarnos queremos ver los estadios llenos que se sumen a la sintonía de TVN y que vayamos a alentar a todos los deportistas del Team Chile porque son un orgullo para nuestro país por todo el sacrificio que le ponen que han demostrado ya en todos estos años y que ahora en casa obviamente tienen que lucirse gracias al apoyo de todos nosotros muchas gracias María Ignacia por venir acá al programa ha sido un gusto conocerte te vamos a estar alentando y seguramente nos vamos a volver a encontrar por acá en las pantallas de TVN muchísimas gracias por esto tenemos una cábala nosotros acá en el programa ya a ver cuál es la cábala ponte de pie acá adelante conmigo ya en sus marcas vamos a salir corriendo ¿te la puedes o te da miedo? no en sus marcas te la puedes tú esa es la pregunta mira la pregunta que me haces si me la puedo ya todavía en sus marcas mañana viene Rodrigo Villegas listo fuera ya no no Gracias por ver el video.